Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal EvaVlog y sus recetas Hoy como siempre, comida y cena espectaculares Así que, empieza ya prácticamente todos los días cuchareo porque hace fresquito, aquí ya se nos ha acabado el verano No sé, yo aún tengo fe de que cuando pase la lluvia y estos días así aún repunta algún día calorcillo pero bueno, estamos ya en época de cagafrío Así que como va a hacer frío, nos alimentamos para el frío sin olvidarnos de cuidarnos sobre todo Podéis seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal principal EvaVlogs y Familia que los sábados subimos con pritas para que las veáis, si os apetece Y dicho esto, vamos a cocinar Bueno, vamos con la comida Tengo agua ya al fuego, le voy a poner un trocito de cebolla Voy a hacer un potajito de garbanzos con bacalao y espinaquitas Hoy toca cuchareo, ya empieza el frío y ahora ya es lo que apetece Pues apetece cuchareo Venga La cebolla Ya sabes que yo las verduras luego las trituro Y queda mucho más rico el caldito Venga, aquí El ajo Como lleva... Perdón por la lavadora, eh Lo siento, no es que tenía que lavar ropa Porque da agua toda la semana, hay que aprovechar Dos dientes de ajo Pimiento rojo Pimiento verde Y aquí tengo medio tomatito Voy a quitar El pedúnculo ahora Y para adentro Recojo esto un momentico Aquí tengo las espinacas Tengo los garbanzos, tengo el bacalao que está congelado Así que lo voy a cortar un poquito Y lo voy a meter Ahí Venga, para adentro Y en 20 minutitos Vendré a sacar las verduritas Las espinacas no las puedo cortar Así que las pongo todas Con todo el bloque Saco Ahí que toquen bien el fondo Así Vale 20 minutitos Que se cocinen las verduritas Me falta echarle la sal y todo Eh, no os penséis Que no me he olvidado A ver Especies O sea, sí Pimentón Mi laurel Vale, vamos para allá Una hojita De laurel Una pizca De sal Un charrito pequeño De aceite Y pimentón Listo Un poquito más de agua Y 20 minutitos Que se cocine Adentro Venga Cubrimos todo con el agua Y ahora ya Que cocine 20 minutitos Lo tengo a fuego medio, eh Y luego ya echaré Los garbancitos Bueno, ahora vamos a triturar Perdón Las verduritas Que hay aquí en el En la olla Así que voy a coger Pues esta cucharita Venga Tomate Para adentro Pimiento Algunas espinacas Se va a ir para adentro También, pero bueno Otro trocito de pimiento Otro trocito de pimiento Y ahora tengo que buscar Toda la cebolla Que creo que se ha deshecho Entera No, está aquí Mira Qué suerte Hemos tenido Bueno, las espinacas están El pescado Aquí está el otro ajo Venga Voy a aprovechar Para echarle Los garbanzos Y si O no los voy a lavar Porque el agua Que lleva los garbanzos También va a dejar El caldito más espeso Ahí Ahora se van a ir Cocinando los Los garbanzos Con las espinacas El bacalao En lo que yo voy a triturar Las verduritas Así que venga Trituramos Y ya sabéis que esto Se lo añadimos al caldo Cinco minutitos Y a comer Venga Enchufo por aquí Y Para adentro Esto ya está Ya lo he triturado Adentro Voy a coger un poquito Del caldo De aquí al lado Que está más Que todavía no está Con las verduras Y aprovecho Para limpiar La jarrita Mezclamos bien Cinco minutos Que los garbanzos Cojan todo el bustico Y listo Creo que voy a echar Unas cuantas Bambilitas De estas peladas Que en estos cinco minutos Se van a hacer Y le van a dar un toque Vamos Ideal Así que venga Voy a dar unas poquitas Que le va a dar ese toque Ahí a las A los garbanzos Un toque de glamour ¡Hala! Listo Ahora sí Cinco minuticos Bueno Como es tiempo De fresquito Ya Potajito De garbanzos Con espinacas Y bacalao Mirad Que rico A ver si encuentro Alguna gambilla De las que he echado Sí Aquí Vale Pues esta va a ser Más o menos Mi ración ¡Hala! Listo Potajito De garbanzos Con bacalao Más rico Imposible A ver si os hago Un buen plano Para que lo veáis Qué buena pinta Nos vamos a comer Bueno vamos con bacalao Mirad Ahí le estoy haciendo comida Para Jagger Sí Eva ¿También le cocinas al perro? Pues sí ¿Cómo no le voy a hacer comida Caserita A Jagger? Al fin y al cabo Es como si le encargáramos La comida en el Dogfighter Pero Echa en casa Yo también sé cocinar Sin sal Las verduritas que le gustan Y que pueden comer Los perros Así que Venga Uy No te escapes Señora comida Y ahora yo Esto se lo cocino bien Que no le quede la carne cruda Aunque la carne ya estaba congelada Primero la congelo Y Y después La Le pico las verduritas Y después la cocino Y una vez cocinada La meto en sus bolsitas diarias Y se la cocino otra vez Y esto es Ternera con brócoli Calabacín y zanahoria Y bueno Aquí tengo la sartén Que la voy a poner ya al fuego Porque mi padre Hoy no quiere tortilla ¿Cómo? Tu padre Hoy quiere huevo frito Así que Bueno pues voy a hacer el huevo Y José y yo queremos ensaladita Así que voy a hacer una ensaladita De atún Que hace muchos días que no comemos atún Pechuga, tomate Cebolla, aguacate Y atún Y voy a poner En un platito Unas sardinillas Porque a mi si que me gustan No se si a José le van a apetecer Entonces voy a poner unas sardinillas Así en aceite En un platito Así Venga La cebollica Aguacate Voy a coger Un cuarto Así Venga, venga, venga Que tú puedes Pues el que no tiene huesos Es el que me quede Y el del hueso Se vuelve A la nevera Para mañana Lo pelamos Se va calentando la sartén A la que le pondré Una gotita de aceite Pues ya sabéis que yo Los huevos no los hago fritos Los hago a la plancha Y los tapo Para que se cocinen bien Porque a mi padre le gustan Que la clara Le gusta la yema para bujar Pero que la clara No quede cruda Que lo hace complicado el hombre No os penséis Que Así Venga La lechuguita La lechuga La verdad es que se hace rapidito El aceite es en agua Así que la voy a escurrir Sécatela en mano Madre mía Este trapo Guardáis los trapos también En la lavadora Hasta el momento De lavarlos Yo es que Nunca tengo la ropa sucia En la lavadora Entonces Los guardo ahí Los trapos Y cuando tengo Tres o cuatro Los lavo Aquí Ojo El que inventó El abre fácil No pienso en mí Porque telita Listo Escurrido El atún Y a la ensaladita Así Al final Quieras o no quieras Te tienes que pringar Las manos Ahí Vamos para allá Aceite para el huevito Los huevitos A ver que se lo hago a la plancha Pero le pongo algo de aceite Para él Que tenga El gustillo Ya está Voy a ponerme aquí Los huevillos La sartén No la tengo fuerte La tengo a siete De nueve Añado huevo Le pongo la sal En la yema Y ahora al cabo Es taparlo Con una Tapita Veamos a ver esta Perfecta Y lo voy a dejar a las seis Para que se cocine bien Mirad Esta es la comidadilla El perro come más que nosotros No, pero come bien O lo tienes un animal O lo tienes bien O si a alguien le interesa saber Recetas para sus mascotas Que me lo diga Que yo le explico No tengo problema Hacemos un vídeo de Menús para perros Para perros animales Bueno Alineamos la ensalada Sal Tendría que haber puesto el atún Después de la sal Pero bueno Aceite Como tengo el bote ese vacío Y ahora no lo voy a rellenar Para Aceite Y ahora voy a poner el vinagre Y listo Le voy a poner cuatro aceitunillas A ver Recojo y le pongo las aceitunas Ay, no os he enseñado Bueno, no he puesto las aceitunas No le he dado el botón de grabar Las Las sardinas Se ha abierto la latita Le he puesto las aceitunas Voy a sacar el otro huevo Y os enseño la cena Bueno, pues la comida Ya ves, ya está Aquí queda nuestra cena Ensaladita Unas sardinillas en aceite Y los huevitos fritos para mi padre Con esto A esta mañana aguantamos perfectamente Bueno, pues ya lo habéis visto Para comer al mediodía Esos garbanzos con bacalao Estaban buenísimos Han sobrado un par de platitos Que esta semana Si yo me apetece Hacerme algo así A la plancha más A ellos les pondré Los garbanzos Se pueden congelar perfectamente Y sacarlo el día Que nos apetezca Y para cenar José y yo Nos quedamos esa ensalada Unas poquitas sardinas No nos las sacábamos todas Pero a Jägger le gustaron Y se las he metido Con la comida Que le he hecho para Jägger Se lo he mezclado todo Para que tenga ese aporte Y mi padre Los dos huevos fritos Que le encantaron Con un poquito de jamón dulce Su trocito de pan Cenó súper bien Pero no os penséis Que la cosa se queda ahí Que luego por la noche Antes de irse a dormir Se toma un vaso de leche Café con leche Con dos o tres magdalenas De estas sin azúcar De la Bella Yasuo Que las tiene aquí Así que mi padre Mal alimentado No está el hombre Los estamos cuidando mucho Para que se recupere bien Cuando tenga su boca Ya comerá mejor Pero ahora mismo Pues come lo que puede Y dicho esto Muchas gracias Por seguirnos Por estar hasta aquí Por llegar hasta aquí Si has llegado Y te ha gustado el vídeo No olvides suscribirte Compartir Darle al like Ser felices Nos vemos en el próximo vídeo No os lo perdáis No os lo perdáis